¡Hemos podido lograr una fotografía en vivo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso legalismo más nos hace a la otra! ¡Viva la fuerza! ¡Viva la fuerza! ¡Vamos a cantar un sueño! ¡A ver! ¡Cuidado de eso! ¡A tomar la música! ¡Se va, se va! ¡Se va la granza para la canción! ¡Y ahora mismo! ¡Se va, se va! ¡A la saliva de corazón! ¡Se va!